Dichoso Dichoso quien teme al Señor, dichoso quien ama hoy su voz, su linaje bendecido será por la eternidad y su vida con la felicidad. En su casa habrá riquezas y abundancia sin cesar, la tiniebla si le envuelve como luz le alumbrará. Por ser justo y compasivo. Dichoso quien teme al Señor, dichoso quien ama hoy su voz, su linaje bendecido será por la eternidad. Y su vida con la felicidad. Dichoso aquel que presta y administra en rectitud, no vacila es recordado y no teme más que a Dios. Por ser justo y compasivo. Reparte la limosna al hambriento le da pan, el Señor que lo contempla su labor le premiará por ser justo. Dichoso quien teme al Señor, dichoso quien ama hoy su voz, su linaje bendecido será por la eternidad. Dichoso quien además nos crea pero está. Y su vida con la felicidad. Y su vida con la felicidad. Y su vida con la felicidad. Y su vida con la felicidad.